Todo pasa y todo termina, algo muere o empieza a vivir. Y en el pueblo chiquito, donde yo crecí, hay un viejo que empieza a morir. Y a sus ojos me miran cansados, y sus labios no saben reír. Y en su lecho, en un sueño, se acuerda de Dios, que de niños su madre le habló. Todo pasa y todo termina, algo muere o empieza a vivir. Y en su lecho, en un sueño, se acuerda de Dios, que de niños su madre le habló. Y en su lecho, en un sueño, se acuerda de Dios, que de niños su madre le habló. Todo pasa y se termina, igual muere una roca que una flor. Todo pasa y se termina, igual muere ese viejo, que muero yo. Y en su lecho, en un sueño, se acuerda de Dios, que de niños su madre le habló.